Presenta Motorola con su Motorola H40 Javier Milei asumió ayer como nuevo presidente de la República Argentina Prometió una nueva era de paz y prosperidad Aunque también agregó una advertencia Que deberá implementar un ajuste fiscal duro y rápido Pero también convencido de que eso dará espacio para una nueva era en su país Hoy comienza una nueva era en Argentina Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive Y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país En su discurso inaugural que tuvo lugar pocos minutos después del mediodía Una vez que había asumido el mando en una ceremonia realizada ante las cámaras del Parlamento Milei optó por dirigirse a la gente y no a los legisladores Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros Añadió el nuevo presidente de la República Argentina Vamos a conocer algunos detalles de cómo será el proceso justamente Que Javier Milei encabezará en la República Argentina Recibiendo en nuestra entrevista central a Sergio Berenstein Doctor en Ciencia Política por la Universidad de North Carolina del Chapel Hill Y licenciado en Historia Es también analista y conductor del programa Radioinforme en Cadena 3 de Rosario Berenstein, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos Un gusto, ¿qué tal? Buenos días Berenstein, ayer Milei asumió con un discurso en el que hizo mención a la herencia que recibe Algo que se le había criticado a Mauricio Macri por no haber presentado cuando él asumió en el año 2015 ¿Cómo vio esa retaíla que hace Milei allí presentando el escenario de cómo está hoy la Argentina? Efectivamente, el objetivo del presidente Javier Milei fue presentar un diagnóstico muy, muy, muy descarnado De la herencia que recibe Que como todos sabemos es efectivamente muy grave Fue un discurso donde el blanco sobre el negro puso cifras al drama que tiene la Argentina En materia fiscal, en materia monetaria La inflación en particular, la pobreza, la indigencia, la iniquidad, la falta de crecimiento Recordemos la Argentina desde el año 2011 que no crece Está en un periodo que se llama estanflación Una inflación con estancamiento No genera empleo privado Hay más trabajadores informales que trabajadores formales en la Argentina Y lo que está buscando él es, bueno, ganar terreno en la opinión pública Para implementar un programa de shock muy ortodoxo Orientado a eliminar el déficit fiscal en este primer año de gobierno Y asentar las bases de una forma totalmente distinta de entender la política económica Con más mecanismo de mercado Y nulo o casi nulo intervencionismo a parte del Estado Esto implica una derrota conceptual, cultural, política Por parte del kirchnerismo que en los últimos 20 años Justamente impulsó una duplicación del tamaño del Estado Tanto a nivel nacional, provincial como local Insisto, el doble de gasto público tiene hoy la Argentina Respecto a lo que imperaba en el 2003 Y esto ha generado entonces esta distorsión brutal en materia fiscal, monetaria, cambiaria, etc Ahora, es un discurso del presidente muy economicista Ayer ignoró totalmente la importancia de la política, de las instituciones Prácticamente no hizo referencia alguna al mundo Curiosamente, habida cuenta que estaba la presencia de mandatarios Obviamente de la región, como el presidente del Uruguay, del Paraguay, del Chile Pero sobre todo de Vladimir Zelensky, nada más y nada menos De los últimos dos años en la política internacional Eso ameritaba, creo yo, por lo menos algún tipo de guiño Respecto a esta modificación de la política exterior Que está experimentando el país Que es de 180 grados respecto a lo que vivimos hace unos años En esa línea, un gesto que se advierte del discurso de Milay ayer Fue que no lo realizara como habitualmente ocurre Ante la Asamblea General o Legislativa Sino que ante la gente Ante los que lo eligieron ¿Cómo advierte usted ese gesto? ¿Cómo lo lee? Bueno, por supuesto hay diferentes interpretaciones de esto Recordemos que en Estados Unidos es lo habitual El presidente le habla a la sociedad con el Congreso detrás Respaldándolo Y eso se hace incluso en enero Cuando hace mucho frío Washington De hecho están muy abrigados Ayer pasaba lo contrario Día bastante calor en Buenos Aires Lo de ayer se puede interpretar como un gesto Recordemos que el presidente Milay Siempre ha tenido una postura hipercrítica Respecto a la clase política Un pie de página en ese sentido Ayer se cumplieron 40 años Democracia no hizo una sola mención Respecto, ni una Tal vez para no reconocer la importancia que tuvo el doctor Raúl Alfonsín Que es el padre de la democracia Aunque en términos económicos Su gobierno terminó Recordemos por el fracaso de la hiperinflación Dicho esto Darle espalda al Parlamento Es algo muy simbólico El presidente pudo haber dado un discurso breve en el Parlamento Y luego salir y efectivamente dar otro discurso O complementar sus palabras ante la opinión pública Pudo haber dejado un discurso por escrito En el Parlamento como hizo un antecedente Un presidente, Hipólito Yurigoza El primer presidente de la democracia ampliada A partir del 2016 Como en el Parlamento había muchos representantes De lo que él denominaba en esa época El régimen Que eran representantes muy conservadores Él dejó un discurso escrito Y se refirió luego a la opinión pública Justamente a la plaza de los dos congresos Ese era el antecedente Es interesante porque mi ley Marca la decadencia argentina Justamente a partir de hoy A partir de que la democracia argentina se amplió Y bueno, un presidente ciertamente Con algunos componentes populistas Llegó al poder por el voto popular Pero vuelvo al punto central Algunos creen que él prefirió Referirse o hablarle a los concurrentes Porque en el Congreso Él tiene una minoría muy significativa La Asamblea Legislativa Es la suma de la Cámara de Diputados y de Senadores Él tiene el 15% de la Cámara Baja El 10% del Senado Muchas de las ideas que él virtió ayer en su discurso Hubieran sido rechazadas por los presentes Tal vez por eso no quiso efectivamente Hablar ante la Asamblea Legislativa Bueno, veremos Si esto se confirma Y estamos frente a un IPRE presidente Que intenta sortear o puentear las instituciones Para establecer un vínculo directo con la sociedad La verdad que más que diferenciarse de la casta Mi ley ratificaría los principios del populismo Que justamente se caracterizan por evitar La institucionalidad en particular Del Parlamento y del sistema de partidos Se parecería mucho más a Cristina Con quien ayer tuvo más bien un vínculo Bastante coreano Sospechosamente Se parecería más a esa clase de liderazgo Que a los presidentes institucionalistas Que efectivamente ha tenido la Argentina Berensein, otro dato Que mencionábamos más temprano aquí en el programa Es el discurso de mi ley Desde esta perspectiva Cuando él hacía mención a lo que es la herencia Mucha gente aplaude Mucha gente reconoce efectivamente El daño que ellos entienden El kirchnerismo le hizo a la política Y a la economía argentina Pero también es cierto que para Lograr atravesar la noche Como le llama Y ver la claridad del día Como siempre dice esa frase Antes de ver la luz Oscurece más ¿La gente que estaba allí apoyando ¿Está dispuesta a soportar O estará dispuesta a soportar El trago amargo que viene ahora Antes de lograr dar vuelta a la situación? A ver, recordemos Por un lado Había gente muy identificada Con el presidente ayer Frente a la plaza de los congresos También en plaza de mayo Era una multitud Pero la democracia No se hace en la calle Y de todas maneras Esa presencia Desde el punto de vista Cuantitativo Fue acotada Las imágenes son bastante Bastante contundentes Es una plaza enorme Allí habrían A lo sumo Treinta mil personas Por supuesto Es mucho Pero digamos Es lo que llena Es la mitad Del estado de centenario Tampoco es una multitud Digamos que llame la atención Lo mismo Ocurrió en la plaza de mayo Había cincuenta mil personas A lo sumo Por supuesto Hay que juntarlas Pero es la asunción De un presidente ¿No? Cuento esto porque Creo que estamos aquí Ante algo que es cierto ¿No? Hay como un consenso En la sociedad argentina En cuanto a que Esta especie de dinámica De gasto público Irreferable No se puede sostener Eso es importante Milley es el fruto De ese cambio De preferencias En la sociedad argentina Y él seguramente Ha profundizado Algunos de estos elementos Gracias a La popularidad De su liderazgo Sobre todo En los sectores Más jóvenes De la sociedad Esto creo que Vale la pena remarcarlo ¿No? La rebeldía En la Argentina Se derechizó Curiosamente Y el establishment De una izquierda Anacrónica Muy ligada Al modelo estatista Populista Típico del siglo De los 20 Entre la década De la década del 50 Y la década del 80 ¿No? Todos los países De la región Se han modernizado Incluso ideológicamente Eso no ocurrió En la Argentina Que siguió presa De conceptos Bastante Bastante anacrónicos Que lamentablemente Todavía no han sido Modernizados La Argentina Necesita una izquierda Moderna Una izquierda Que dé un debate Desde otras perspectivas Desde la calidad Del gasto público La nueva agenda De la sustentabilidad Nada de eso Lamentablemente Ha ocurrido en el país Pero vuelvo al punto inicial ¿No? Es ¿Hay apoyo popular A un ajuste De shock Tan duro Como el que propone El presidente? Miren Una cosa es El anuncio Y otra cosa es Aguantar Las consecuencias De una política Tan Pero tan dura Tal vez Argentina tenga que hacerlo Pero no Eventualmente Esto va a tener Un impacto en el empleo Va a caer el ingreso Va a caer el ingreso Sobre todo Los sectores más vulnerables La sociedad Los jubilados Los indigentes Y esto va a afectar El humor social Así que lo que vimos ayer Bueno Es interesante Porque la gente aplaude El recorte del gasto público Es raro encontrar eso En la Argentina Y en el mundo Reconozcámoslo Pero una cosa es El anuncio Y otra cosa es Aguantar las consecuencias Reales En el bolsillo En la vida cotidiana De lo que ayer se anunció La Argentina La Argentina Va a tener Un año muy complicado Y algunos de los que Aplaudieron ayer Créanme Se van a arrepentir De haberlo hecho Cuando sientan Las consecuencias Individuales De esas medidas Bernstein Ayer hubo presencias Relevantes En el acto El rey de España Felipe de Borgón El presidente De Chile El de Uruguay Ni que hablar El de Paraguay También Socios Y además vecinos Pero hubo una ausencia Muy destacada Y muy llamativa Que es la de Lula El presidente De Brasil Ni que hablar Socio Más que relevante Para la propia Argentina Pero además De eso Sumado A la ausencia De Lula Estaba la presencia De Bolsonaro Que además Desde el viernes Estaba haciendo Un tour Por varios medios De comunicación ¿Cómo hay que advertir Justamente la ausencia Del presidente De Brasil Nada más y nada menos Que en la asunción Del presidente De Argentina Creo que Lo has planteado Muy correctamente Para el presidente Lula La figura De Bolsonaro Lo que él implica Es inaceptable Por cuestiones políticas Culturales Casi lo diría estéticas Y Milley Siempre ha tenido Una cercanía Muy muy fuerte Con la familia De Bolsonaro Incluso con uno De sus hijos Con lo cual Era incompatible Que ambos Estuviesen Presentes En esta ceremonia Aún para alguien Digamos Plural Y con El Quiero yo La hoja de vida Del presidente Lula Que ha demostrado Un pragmatismo infinito Incluyendo en la conformación De su total gabinete Con un giro A 60 Y a la centro derecha Que despejan Cualquier duda De que no es una persona Que tenga estigmas O perjuicios ideológicos Todo lo contrario El presidente Milley Ustedes recordarán Fue muy agresivo Con el presidente Lula Durante la campaña No lo llamó comunista Cosa que la verdad No lo es No lo fue Ni siquiera Cuando era sindicalista De hecho Era bastante crítico Del comunismo tradicional Lula En sus años Iniciales Como dirigente Gremial Allá en el ABC Paulista Dijo que no iba a tener Vínculos Con dictadores O con dirigentes comunistas La verdad que Apreciación es que En el contexto Del calor de la campaña Bueno Uno podía Por lo menos Ponerlo En contexto Pero Ponerlo En una situación Más en comprensión Pero Esto deja Indudablemente Algún daño En el vínculo Entre ambos líderes Por suerte Como ustedes saben La diplomacia Brasileña Es muy profesional Estuvo el canciller Aquí Fue el primero En saludar De todas las delegaciones Extranjeras El primero En saludar Al presidente Vilae El embajador Argentino En Brasilia Es el ex Candidato presidencial Y gobernador De la provincia De Buenos Aires El Scioli Que es una persona Que estableció Excelentes vínculos Con todo el espectro Político Del Brasil Tanto con Bolsonaro Como ahora Con este gobierno De coalición Eso va a ayudar A reconstruir El vínculo Yo le diría Que acá En todo caso Las principales diferencias Son ideológicas Más allá De lo personal Y ahí sí Hay algunas Disidencias No menores Sobre todo Argentina Decidió Por ejemplo Entrar a la OSD Y alejarse De los gritos Y eso Por supuesto No es algo Menor La Argentina Va a tener Diferencias Importantes En política Regional Pero al mismo Tiempo Hay algunas Oportunidades Que yo quiero Destacar aquí Que por ejemplo Tienen que ver Con la actual Conjuntura Que es muy grave Ustedes saben Que Venezuela Tiene una actitud Muy agresiva Con un país Importante De la región La cual en general No le damos Mucha Nosotros relevancia Que es Guyana La zona de desequivo Claro La zona de desequivo Ustedes saben Es el país Que más crece En el mundo Creció 50% De su economía El año pasado Por el impacto De los hidrocarburos Bueno Ahí hay una tensión Regional Muy grave Que involucra Al Brasil Porque efectivamente Está ahí En la frontera En la triple frontera Con Guyana Y con Venezuela Pero sobre todo Porque Guyana Pidió Nada más y nada menos Que al Comando Sur Hacer ejercicios Militares En común Y podríamos tener Dios quiera que esto No ocurra Un conflicto militar En la región Involucrando a los ejércitos De los Estados Unidos De Brasil Y de Venezuela Que recordemos Es el principal aliado Junto con Bolivia De Irán En la región Esto es un escándalo En potencia Ojalá que esto no pase nunca Pero podría pasar Yo creo que ahí Serán en perspectivas Para toda la región Donde la agenda De seguridad Se ha impuesto Nos guste o no nos guste Donde lamentablemente Lo que ocurre En Medio Oriente De lo que ocurre En Ucrania Lo que ocurre En el mar del sur De China Forma parte De un escenario Donde nuestros líderes Cada vez más Tienen que cooperar Para evitar justamente Que la región Entre en conflictos Que se vinculen Directa o indirectamente A esta competencia Entre potencias Que caracteriza Que caracteriza hoy El sistema internacional Estamos conversando Con el doctor Sergio Berensein Experto en la política Argentina Como decíamos Más temprano Este doctor Berensein Hay algunas Presencias Relevantes En la asunción De mi ley Ni que hablar Que una de ellas Es la de Volodymyr Zelensky El actual presidente De Ucrania Que sufre La invasión De su territorio De parte De Rusia Una Argentina Que cuando presidía Por Alberto Ferrer Estuvo en encuentros Con el señor Putin Y además No digo que formara parte Pero si Por lo menos Balconeaba Ese vínculo Que hay entre Rusia Irán Nicaragua Venezuela Y Cuba Digamos La llegada De Zelensky ¿Cómo es la ley? ¿Cómo advierte Esa presencia? En sí misma Condensa Este cambio Fundamental De 180 grados En la política Estero de la Argentina Que es sagrado Con la llegada De Javier Miguel El poder Es cierto Había ciertas cuestiones Ayer Que llamaban la atención Por ejemplo La presencia De Orbán Del líder Húngaro Que no se lleva Demasiado bien Con Zelensky Todo lo contrario Tiene simpatías Evidentes Por Putin Y sin embargo Ayer Cuando dialogaron Tuvieron ahí Algo formal Y muy respetuoso Pero Ustedes saben Que fue En lo simbólico Muy importante El gesto Que tuvo El presidente Millet Con Zelensky Le regaló Un candelabro De Hanukkah Hay ahí algo Un punto Para tener en cuenta El presidente Millet Tiene Un interés Espiritual E intelectual De curiosidad De curiosidad Por la religión Judía Y de hecho Ayer hubo Una ceremonia Interreligiosa Que es la catedral Es muy importante Sin antecedentes La verdad Es muy inusual Que esto ocurra Bueno Ese gesto Ayer estuvo Ayer estuvo en Buenos Aires El título Que tiene la Argentina Con varios países De Medio Oriente No tanto No solo En materia De geopolítica Sino comercial Entonces Veremos si esto se concreta Pero estamos ante Un presidente Que no quiere Dejar dudas Respecto de Su compromiso Con Occidente La presencia De Zelensky Se inscribe Creo yo En esa intención Berensein Un par de últimas preguntas Para ir cerrando El reportaje Agradeciendo por su tiempo Lo primero Tiene que ver Con el hecho De que Uruguay Viene bregando Hace muchos años Por una Flexibilización Del Mercosur Una postura Que ha asumido El presidente Vázquez En su momento Que lleva adelante El presidente de la calle Que cada seis meses Que hay cumbres Del Mercosur Se vuelve a poner Sobre la mesa De hecho En la última cumbre Que ocurrió en Río de Janeiro Nos venimos a enterar Que el presidente Alberto Fernández Fue quien De alguna manera Nos trancó las puertas O nos trancó las ruedas Cuando Uruguay Quería negociar O acercarse aún más A China Para un tratado De libre comercio ¿Qué posiciones Cree usted Que va a asumir El señor Milley Como presidente De Argentina En torno Por ejemplo Al Mercosur Que es un bloque En el que estamos Cuatro Que ahora Se suma además Bolivia Pero que no nos permite Negociar con terceros países Y a la vez Lleva un proceso De toma de decisiones Tan complejo Que hace de una Inamovilidad permanente Digamos ¿Cómo lo ve usted eso? Creo que estamos Ante un presidente Que tiene Credenciales Como en la Argentina No se recuerda En materia De libre comercio El presidente Macri también Tenía el espíritu De modificar Las reglas Del Mercosur Flexibilizarlas Para fomentar El intercambio Con otros países Con otras regiones Pero nunca tuvo Ni la fortaleza Política Ni la voluntad Ni la fondo Con eso Y yo creo Que la presencia Evolucionado También Replica un poco Ese concepto De que estamos Frente a alguien Que se ve Como un presidente Transformacional En las reglas Internas De la Argentina Y también En términos De el comercio De la región Ahora Es Obviamente Aquí Importante Señalar Que Para la Argentina El Mercosur Es muy Es muy relevante En materia comercial Y no puede prescindir De la noche A la mañana Del intercambio Con Brasil Con lo cual De las intenciones A los hechos Bueno Ahí hay Un esfuerzo enorme Que hay que hacer Y eso requiere Construcción de confianza Por eso Es tan importante Reconstruir El vínculo bilateral Con Brasil Que tiene un componente Burocrático Donde las diplomacias Negocian Pero como todos sabemos Los vínculos personales Son cruciales Absolutamente Para que es más ¿Verdad? Entonces Confío en que Este giro pragmático Que mostró el presidente Primero como presidente electo Y en estas horas Como primer mandatario Se profundice En la relación Con Brasil Que es Fundamental Sobre todo Si uno quiere Redefinir Las reglas Del Mercosur Yo creo que fue Muy importante Para nuestros países En muchos aspectos Fue Muy positivo Porque Nos Simbólicamente Nos pone a todos En un lugar común Al mismo tiempo Hay cosas que Desde el Pacto de Asunción Ahora Bueno Ha cambiado el mundo Ha cambiado nuestros países Requieren Una revisión En función De la experiencia Transitada ¿No? Benestein Una última pregunta Muchos medios Ayer Argentinos Y extranjeros Titulaban Con el cambio De era Uno recuerda Que del 2003 La primera presidencia La primera La presidencia De Néstor Kirchner La primera de Cristina La segunda de Cristina Con aquel 54% Se acuerda también De el memorándum Con Irán La muerte El asesinato De Nisman Se acuerda De la guerra Con el campo Se acuerda De la 125 Los problemas Con los medios De comunicación El espoleo Que se le dio A la discusión De los derechos humanos Al tema De los medios De comunicación Vinculado al apoyo Que se le daba A ciertos programas Para destruir gente La presencia De aquellos ministros De economía Testimoniales Unos ministros De economía Que le hacían Unas preguntas Y pedían Parar los reportajes Para irse Y ayer Se ve un gesto De Cristina Fernández Uno de los últimos Gestos públicos Cuando le levanta El dedo del medio A la gente Que hablaba Sobre ella Se terminó El kirchnerismo Va a volver El kirchnerismo Habrá un Refugio Del kirchnerismo En Axel Kicillof ¿Qué espera Usted Desde esa perspectiva? Ustedes saben Siempre Es Muy difícil Pronosticar En un país Tan Incierto Y con un Recorrido institucional Zigzaggeante Zigzaggeante Como en la Argentina ¿No? Y recuerdo La famosa frase Muerto Que vos matáis Esas cosas De buena salud ¿No? De Quijote Que me parece Nos obliga La prudencia Y humildad Tenemos tantas dificultades Para interpretar El presente Y sobre todo Para aprender El pasado Imagínense Para imaginar El futuro ¿No? Así que Primero prudencia Y humildad Pero yo marcaría Tres aspectos Importantes Respecto Del kirchnerismo Primero Cristina Es todavía joven Tiene 70 años Carece Sin embargo De líderes Prestigiosos De un equipo Que le dé Trascendencia A sus ideas A sus principios Y que la acompañe En su liderazgo Fíjense ustedes Que Ella siempre ha tenido Enormes dificultades Para seleccionar Personal político Para que la acompañe La fórmula Como pasó No me refiero A las personas Pero sí Políticamente A Cobos Ni hablar a Boudou Al propio Alberto Fernández En su momento A Scioli A Massa Que es esto Docente Nunca logró Que alguien Afín a ella Pudiese efectivamente Ser parte De un acuerdo Político De una fórmula Política Punto número uno Punto número dos Las ideas de Cristina Han quedado Lamentablemente Esto Muy claro Han fracasado Han fracasado Las ideas económicas Han fracasado Su concepción Hiperestatista Ha fracasado Hasta su corporativismo Societal ¿No? Como fundamento Del Digamos Del desplazamiento De los partidos Y de la política Por esta idea Tan De mediados Del siglo pasado Del rol de las corporaciones Todo eso Me parece Que es una derrota Político Cultural Muy significativa Cristina No se hace cargo De la estanflación El otro día Salió A denunciar Que era Una desgracia Estanflación Cuando ella Fue culpable De la última década Eso ha demostrado Un fracaso En materia económica Muy marcado ¿No? Pero lo más importante Creo yo Es lo que ocurre En el mundo Con las ideas Parecidas a Cristina Cristina quedó También aislada En materia internacional Sus socios regionales Venezuela Cuba Nicaragua Bueno Viven hoy Tal vez Una crisis Sin precedentes Fíjense ustedes Lo que pasa En Venezuela Agrediendo A un país vecino Como una manera De Bueno Tratar de Postergar Un liderazgo Decarente Como el del Presidente Nicolás Maduro Cristina termina Asociada A dictaduras Y alejada De las democracias Es ignorada Lamentablemente Porque habla mal De la Argentina ¿No? Por los países Donde Bueno Uno Por ejemplo Toma un ejemplo Al azar O no tanto ¿No? El presidente Sanguinetti Es consultado En la región Y en el mundo Y es una persona De referencia Pasa algo parecido Con el presidente Por ejemplo Zedillo En ¿Verdad? En México Sí, Lago Fernando Enrique Para Doré Que mientras la salud Lo acompañó Ahora está un poco enfermo Pero Ricardo Lagos Desde ya Esas referencias Ponen de manifiesto Un reconocimiento A la trascendencia De los liderazgos Es lo que le falta A la Argentina En general A Cristina en particular Y esto Este aislamiento Me parece que fortalece La idea De que los años De mayor predominio Del kirchnerismo Han pasado Dicho esto Va a depender De la suerte Relativa Que tenga El presidente Mire De su efectividad Para solucionar Los problemas De fondo Que tiene La Argentina Las oposiciones En Argentina Tardan en organizarse Si los presidentes Son exitosos Con eso Con Menem O con los kirchner Y se recomponen Rápidamente Si son fracasados Como pasó Con Macri Por ejemplo Con De la Ruga Así que Bueno Si a Milé Le va Más o menos Bien Me parece Que el kirchnerismo Va a tener Muchas dificultades Porque el peronismo Se ha cansado De Cristina El kirchnerismo Y hay otra oposición No Digamos Tan extrema En materia ideológica Como es Juntos por el cambio Que está muy fragmentada Está muy dividida Pero todavía Tiene peso relativo Hay diez gobernadores En la Argentina Que se referencian En ese En ese espacio Así que Me parece Que para Cristina Sus años Es mayor Perdominio Ya han pasado Una última pregunta Porque me quedo en el tintero El hecho de que Patricia Bullrich Sea ministra de seguridad De este gobierno Y que Luis Petri Por ejemplo Compañero de fórmula De Bullrich Sea ministro de defensa Habla de Una coalición Habla de una unión Entre la libertad Avanza Y el pro O lo que queda De Juntos por el cambio O no necesariamente Es a título personal Patricia Bullrich Se convirtió En la persona Más influyente Dentro Del pro Y de Juntos por el cambio En cuanto a esta etapa Ha decidido apoyar A la nueva administración Mauricio Macri Curiosamente Que fue tan importante Para el liderazgo De Millet Incluso en la etapa Pre-electoral Y sobre todo Y sobre todo Para dar el apoyo De su espacio Luego de la primera vuelta Ha quedado bastante marginado Y Patricia aprovechó Ella estaba bastante Distanciada De Macri A pesar de que Curiosamente Ambos coincidieron En limitar Y evitar El acceso De Horacio Rodríguez La Beta A la candidatura Recorremos Esto fue en las primarias De agosto De este año Bueno A pesar de eso Se distanciaron Significativamente Y Patricia Incluyó muchísimo En la conformación De la actual gabinete Esta es una historia Que va a tener Otros capítulos En función Del desgaste Inevitable Que va a tener Esta administración Es probable Que más temprano Que tarde El presidente Millet Y el expresidente Mauricio Macri Se sienten Dialogen Y haya Oportunidades Para que la influencia De Macri Se exprese Más contundentemente Esa es mi hipótesis De todas maneras Hay que reconocer La Patricia Bullrich La habilidad De haber Bueno Aprovechado Esta oportunidad Para influir En la designación De muchos funcionarios Que son cercanos a ella Incluyendo por supuesto Tu ex candidato Vicepresidente Luis Petri Sergio Berensein Doctor en Ciencia Política Licenciado en Historia Consultor Analista Integrante Del programa Radioinforme De Cadena 3 Gracias por haber estado Otra mañana con nosotros Y ayudarnos A los uruguayos A decodificar Lo que está ocurriendo En estas horas en Argentina Muchas gracias No, gracias a ustedes Un abrazo siempre a disposición Hasta pronto